Para nosotros es un placer, un honor, estar aquí en este lanzamiento de este Plan Nacional de Seguridad de la Hidrovía y el Sistema de Vigilancia de Frontera que incorpora a estas dos embarcaciones, estas dos guardacostas de fronteras, Mataco y Guaraní. La verdad que la descripción de las dos naves es impresionante, el despliegue que seguramente van a realizar junto al resto de las naves que integran la flota de Prefectura Naval Argentina en todo lo que es nuestra región, será muy importante y estamos muy expectantes de ese trabajo. Como ustedes saben, nosotros desde hace un tiempo hasta aparte, las dos jurisdicciones, federal y provincial, en lo que a nosotros nos toca, tenemos un fuerte compromiso en combatir el crimen organizado, el crimen transnacional y en particular el narcodelito. Los números hablan por sí mismos, todas las fuerzas federales y la fuerza provincial, también nuestros vecinos de Corrientes lo han hecho y Chaco también, han batido todos los récords en incautaciones de estupefacientes y también hemos puesto a disposición de la justicia a muchísimos integrantes de bandas que se dedicaban a introducir estupefacientes en nuestra nación. Ese trabajo, que es un paso de varios pasos que se vienen realizando, así como la incorporación de tecnología, es un largo camino que seguramente no se va a detener porque el compromiso, vuelvo a decirlo y está claro, es mutuo y es de rigor para con nuestra sociedad que se merece un trabajo coordinado en conjunto para combatir un delito que perjudica y mucho a nuestras generaciones y a nuestra sociedad. Veo a los integrantes de la justicia federal en la provincia, a quienes en particular debo agradecer por el trabajo que también llevan adelante en este mutuo compromiso de combatir al narcotráfico. Agradecido nuevamente por la presencia de las autoridades nacionales y honrado por poder contar con ellos en este lanzamiento de este plan y de este sistema de vigilancia de frontera y celebrando una vez más la incorporación de cuatro naves, dos en principio que van a estar aquí, que son Mataco y Guaraní, y nuevamente reiterar el compromiso de la provincia de Misiones para trabajar como siempre en conjunto y muy bien con las autoridades federales en este nuestro norte que es una Argentina sin narcotráfico. Muchísimas gracias por escucharme. La verdad es que, como ustedes habrán visto, esto que estamos presentando es como una segunda etapa. Nosotros consideramos que hemos dado en estos dos años y ocho meses que nos ha tocado el Ministerio de Seguridad y una consigna muy clara que nos planteó el Presidente, que es el combate al crimen organizado con especial dedicación al narcotráfico. Por lo que genera en la sociedad, por lo que genera tanto en el aspecto de salud, en la necesidad de cuidar a las personas y especialmente a las jóvenes y las consecuencias que le genera este problema, que tiene más que ver con la salud, más que ver con la atención, más que ver con el cuidado, y también por el nivel de violencia que genera el narcotráfico cuando lo que hay es un intento de control territorial para que el narcotráfico se convierta en una economía de la narcocriminalidad. Por eso es que nosotros hemos hecho énfasis en tres elementos fundamentales. El primer elemento fundamental en el que hicimos énfasis es el de cambiar la casualidad por la causalidad. Es decir, que no nos choquemos con la droga, sino que vayamos a buscar a las organizaciones que trafican la droga, que logremos la desarticulación de los clanes que trafican la droga, las familias que trafican la droga, y a partir de ahí tengamos dos elementos fundamentales. El decomiso del estupefaciente, pero también la posibilidad de desmantelarle todos los bienes que esas organizaciones tienen. Que no solamente las usan para enriquecerse, sino que también es el capital de trabajo con el que intentan seguir adelante con su negocio o con su economía narcocriminal. Y también un punto que para nosotros es fundamental, que es el homicidio, el intento, el dominio de la zona y el homicidio para conquistar esos territorios. En la primera parte de nuestra gestión, nosotros lo que hicimos fue trabajar muy duro en esta realidad. Hoy podemos decir que en estos primeros dos años, 2016-2017, la tasa de homicidios en la Argentina bajó un 23%. Y si bien esto es una tarea que hicimos entre todos, porque participan los ministros de seguridad de todo el país para bajar la tasa de homicidios, un punto estratégico en la baja de la tasa de homicidios es la baja de la tasa de homicidios en los lugares en los que había concentración e intento de dominio territorial. En aquellos lugares donde las bandas narcocriminales se disputan el territorio. Estamos viendo en este momento, en estos días, en los que estamos por llevar, ya están frente a la justicia, pero llevar a juicios inéditos en la historia de nuestro país como intentan generar el miedo para evitar esta realidad, que es el caso de Rosario y la banda de los monos. Para nosotros, tan importante como la cantidad de comisos que hemos tenido de droga, que hemos aumentado, todos los porcentajes ha habido, todas las cifras que existían en la Argentina, lo más importante de todo es que aumentamos el 77% la destrucción de bandas, y eso lo vemos en la cantidad de detenidos y en la cantidad de operativos. Aumentamos en la misma proporción la operatividad. Es decir, que hoy hacemos mucho más operativos y tenemos mucho más inteligencia criminal e investigación criminal de la que teníamos antes. Nosotros hoy calculamos que cuando llegamos al gobierno había un 20% de procedimientos que tenían una investigación previa y en este momento estamos en un 60%. Nuestro objetivo es llegar al 80%. Como verán, todo esto necesita y necesitó de una estrategia y de una planificación. La primera parte la hicimos con todos los medios con los que contábamos y los que pudimos ir incorporando en los siguientes años. Pero todo esto tiene una planificación estratégica que implica un cambio estratégico en la forma en que la Argentina controla su frontera. Fíjense ustedes, y esto le quiero agradecer especialmente al doctor Forik que cuya secretaría está a cargo del montaje de estos sistemas complejísimos con todo lo que significa la tarea de montar cuatro centros inteligentes de frontera. El primero lo tenemos en La Quiaca, el segundo lo vamos a tener en Aguas Blancas, el tercero en Salvador Maza y el cuarto en Iguazú que ustedes ya vieron algunos de los adelantos que mostró Prefectura Naval Argentina en estos centros. Estos centros de frontera unidos a los radares que ya existen, unidos a estas lanchas que son centros de comando y control porque estas lanchas o guardacostas inteligentes para llamarlos de una manera digamos más meritoria tienen radares, tienen cámaras, tienen sistemas de sensores, tienen sistemas de infrarrojos para operar a la noche. El otro día veíamos una imagen de uno de los guardacostas que es el mataco porque es el que yo apadré y no tiene que haber sido, ¿no? Bueno, que se ve una imagen a 4.000 metros un bote que intentaba cruzar de manera transversal a 4.000 metros y la rápida llegada del guardacostas inteligente impide, es decir, que los ojos de estos guardacostas van mucho más allá que lo que naturalmente podíamos alcanzar. Esto significa que vamos a tener un nivel de capacidad de control de nuestra frontera a partir de estos elementos tecnológicos que generan una capacidad muy superior a la que podíamos tener hace dos años y ocho meses atrás. Es decir, que por eso nosotros en este momento estamos haciendo la presentación de lo que nosotros llamaríamos la segunda etapa de nuestra gestión en la lucha contra el narcotráfico, contra la trata, porque acá esto también sirve para muchos otros delitos, contrabandos, trata, todas las cosas que pasan en frontera. el terrorismo. Hoy podemos decir que estamos mucho más nutridos de tecnología que nos permite combatir con mucho más sagacidad, con mucho más inteligencia, con más rapidez el delito organizado. Esto nosotros hoy lo presentamos pudiendo a partir de esta nueva incorporación analizar toda la longitud de la hidrovía. Como ustedes habrán visto cuando les mostraba ríos los distintos mapas donde están donde está colocada la prefectura, esos mapas azules donde hoy ya estamos también en todo el río Uruguay, hay que sumarle y es importante plantearlo, me lo planteaba el vicegobernador, que en las zonas donde no se veía la prefectura es porque son fronteras secas y ahí está la gendarmería nacional. Es decir, que hay una integración entre prefectura y gendarmería para cubrir toda, absolutamente toda la frontera. Una de las cosas que se viene diciendo hace un tiempo es que estamos abandonando la frontera. Todo lo contrario, estamos cada vez más organizados en la frontera. Cada vez tenemos más tecnología, cada vez tenemos más gente. Ustedes fíjense que abrimos tres nuevas prefecturas que son El Soberbio, Panambí y la tercera Alba Posse. Abrimos más puestos de más prefecturas, estamos en más lugares, abrimos puestos logísticos, tenemos nuevo material. Es decir, que ustedes piensen que nosotros, junto con todos los jueces que están acá, a los que les agradecemos muchísimo su trabajo, muchas veces son los menos reconocidos, los jueces de frontera, se habla mucho de los jueces de la capital, pero para nosotros los jueces de frontera los que están en las provincias calientes son realmente un elemento fundamental. No podríamos trabajar sin ustedes, así que les agradecemos muchísimo la tarea que hacen en las fronteras, que muchas veces parece más silenciosa, llega menos a los grandes medios, pero que significa que el 90% de la droga que se secuestra en nuestro país se secuestra en frontera. Y como nosotros siempre decimos, la droga secuestrada en frontera es droga grande. Nosotros usamos una forma de expresarnos, decimos, nosotros en frontera agarramos el hormiguero. ¿Por qué? Porque uno agarra 2.000, 3.000, 8.000, 10.000, 5.000, 1.000, 500 kilos. Esos 500 kilos, vamos a tomar un número chico, cuando se dispersan en el territorio, pueden llegar a 5.000 búnkeres o kioscos. Esos 10.000 kilos pueden llegar a 5 millones de búnkeres o kioscos. Es decir, que cuando esa droga ya se reparte a llegar a lo que se llama el microtráfico, uno ya no agarra el hormiguero si no tiene que ir pisando hormiga por hormiga. Que también hay que hacerlo porque es una realidad, pero cuanto más presencia uno tiene en la frontera, mejor nos va a ir. Por eso nosotros estamos fortaleciendo nuestras fronteras. Ahora, ¿cómo lo estamos fortaleciendo? Con una estrategia en la que no nos sorprendan el narcotráfico sino que nosotros nos sorprendamos a ellos. Esta gran tarea que hizo el equipo de la Prefectura Navarra Argentina viajando muchas veces a Israel logrando no comprar lo que venía la lancha gris sino generando estos entornos en los que estos yaldas o estos guardacostas inteligentes no se ven, no se ven, nos permite que nosotros trabajemos de manera mucho más inteligente. Y muchos menos nos van a ver a 4.000 metros pudiendo llegar a ese lugar nada más que en unos minutos. Es decir, que la protección de nuestras fronteras, la posibilidad de cuidar más a nuestra población, la posibilidad de que entre menos droga, a partir de esta incorporación de tecnología, de estos nuevos guardacostas inteligentes, a partir de los centros inteligentes de frontera, a partir de los radares que ya tenemos y nuevos radares, ya van a ver ustedes, los aviones no tripulados o los drones no tripulados, lo que generan y los radares terrestres que estamos incorporando, generan una Argentina que ha dado un salto enorme en la calidad de las fronteras. ¿Qué significa esto? Que para nosotros la frontera es el núcleo central de nuestra lucha contra el narcotráfico, porque es acá donde nosotros vamos a parar la droga que intenta entrar de distintos puntos, como ustedes saben, nosotros tenemos la desgracia de tener países que producen en nuestra propia frontera o muy cerca de nuestra frontera. Tema que también va a entrar en discusión a partir de que comiencen compromisos más serios de esos gobiernos para comenzar a destruir las siembras que tienen en sus territorios. Por eso nosotros esto lo planteamos como un segundo momento. Nos dimos cuenta que era tanto lo que se secuestraba de droga en la misma hidrovía pensando desde nuestro kilómetro 1241 hacia abajo o no sé si es el kilómetro 1249 desde el punto cero digamos de donde comienza la Argentina hacia abajo es tan importante la cantidad que se secuestra que no podíamos no tener este segundo paso hacia una frontera inteligente. Por eso hoy la presentación de este plan de hidrovías en el que ya se venía trabajando como bien explicó el prefecto de zona ya se venía trabajando en la hidrovía desde el primer día que comenzamos pero ahora lo vamos a hacer de una manera mucho más fortalecidos con mucha tecnología con mucha más capacitación con más efectivos con efectivos preparados tanto en la detección en estas naves como en los nuevos grupos con estos nombres con estos nombres de víboras yarará curillú esperemos esperemos que no nos agarren esos grupos albatros realmente es una tarea muy importante esto además está complementado por lo que se va a presentar la semana que viene en otra zona de frontera con la gendarmería nacional argentina con una presencia mayor de la policía federal que está mucho más presente en estas zonas y con la tarea que hoy hace la policía de seguridad aeroportuaria ustedes saben que hay dos puntos estratégicos de entrada al país el primero es el aeropuerto de Seiza el segundo es el puente de la triple frontera el puente Tancredo-Negres por eso es que para nosotros toda esta zona tiene además otros componentes importantes por ejemplo la lucha contra el terrorismo la lucha para que a la Argentina no entre aquellos que en otros lugares del mundo inclusive en nuestro país hace casi hace 25 años golpearon contra nuestras instituciones en consecuencia ese también es un punto que está dentro de este plan que no es Argentina sin narcotráfico sino sin terrorismo que también lo tenemos como un objetivo el control de el segundo punto más importante de entrada a nuestro país a lo largo de toda esta frontera tenemos lo que se llaman a ver le podemos llamar puntos ilegales en algunos casos son informales en algunos casos son naturales porque la misma naturaleza hace que haya puntos donde la gente cruza caminando otros puntos donde cruza con un pequeño bote otros puntos donde puede cruzar entonces una de las cosas importantes es comenzar a llevar lo que nosotros llamamos la operación embudo que es que la gente tenga que cruzar por los puntos legales y que cada vez le sea más difícil cruzar por estos puntos ilegales o informales así que el Ministerio de Seguridad por decisión del Presidente de la Nación por la firma de Argentina sin narcotráfico en la que participaron los gobernadores por la ayuda enorme que nos dan las provincias de nuestro litoral que nos da Misiones que siempre estamos agradecidos a la tarea que hace Misiones que hace su gobierno que hace su ministro y que hace su policía a la provincia del Chaco a la provincia de Corrientes y a la provincia de Formosa que son las que están adentro de este plan nuevo de la hidrovía les queremos agradecer este trabajo conjunto creemos que hemos logrado en seguridad en la lucha contra el narcotráfico contra el crimen organizado una política de Estado y eso va a ser importante para nosotros y para todos porque eso implica que en esto la Argentina tiene una sola dirección que es no permitir que el narcotráfico se adueñe de un solo milímetro de nuestro territorio muchísimas gracias